¡Liamantito! 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 Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé De tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolli, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual Solo quiero jugar Salgamos ya a buscar diamante Busca ese palo, lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante Vámonos ya, eres estresante Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Tesoros y riquetas a mi alrededor Batallas contra un zombi mordedor Un montón de huesos en el comedor Papel no se come, no hay glotón Perro soñador sin solución Ey, raptor, esto es una prisión Yo quiero surgar el mar con tan solo un bote Poder preparar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Y encontrar en la mina diamante Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Diamante Salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya, es emocionante Surgar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Y encontrar en la mina Como jamón es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez, no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Que prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues olvida este perrito ¡Oh! ¡Diamantito! Me voy con un pico hacia la mina Hasta mi Dios Willy cambiaría Por ti tanto diamante minería Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez Solo tengo un pez No me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quería darte un hueso Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pero que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Solo quiero darte un hueso Pues olvida este perrito ¡Diamantito! Yo quiero darte un hueso ¡Quiero darte un diamantito!